le doy las gracias al pastor Gómez por darme el privilegio de cubrir en este día su púlpito de él es una responsabilidad bien grande hermanos y un privilegio no lo tomo en leve le agradezco a él y quiero dejarles saber que le amo y oramos por ustedes hermanos cada semana allá en el bosque oramos por ustedes que Dios siga bendiciéndoles les siga usando y los guarda hermanos y que puedan seguir con el mandato que nos ha encargado nuestro señor que más almas sean salvas hermanos vamos a nuestras biblias ahí a marcos por favor capítulo 7 y voy a tratar de ser lo más breve posible hermanos este marcos capítulo 7 versículo 31 dice la palabra del señor así marcos 7 31 volviendo a salir de la región de tiro vino por sidón al mar de galilea y pasando por la región de decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima aquí encontramos un milagro hermanos y de eso quiero hablarles esta mañana acerca de este milagro que fue hecho sobre este sordo mudo y tiene algo que enseñarnos él esta mañana a todos para tomar ventaja de lo que Dios nos dejó escrito en su palabra según el evangelio de san juan los milagros que quedaron escritos eran para que sus discípulos creyeran eso lo dice en el primer milagro cuando convierte el agua en vino al final del evangelio de san juan dice que todos esos escribieron para que nosotros creyéramos que él es el cristo el hijo de Dios y para que tomáramos ventaja hermanos de que él está dispuesto no sólo a este a obrar como lo hizo en aquellos días sino que lo quiera hacer igualmente hoy en este día hermanos y cualquier día a este a de nuestras vidas así es que quiero hablarles acerca de este milagro brevemente en este milagro lo encontramos registrado solamente en marcos solamente marcos registra este milagro y nuestro señor aprovechó hermanos el rechazo el rechazo de los judíos para salir de los límites de israel y tomar un tiempo para enseñar a sus discípulos ya que le habían rechazado él salió y se sentó a hablar con ellos dice la palabra de dios que mientras hablaba con ellos le trajeron a un sordo y tartamudo eso es lo que nos dice el versículo 32 y le trajeron un sordo dice la biblia y tartamudo no sabemos hermanos si fueron sus familiares los que lo trajeron si fueron compañeros amigos si fueron personas de los mismos discípulos del señor pero una cosa sabemos que bueno que lo llevaron y es lo que el señor nos ha mandado hacer a nosotros a traer personas hermanos a los pies del señor sin importar quién lo trajo lo importante es que alguien lo trajo y que esa persona ese día hermanos cambiaría por completo su vida y es lo que nos ha encargado a nosotros no sólo que traigamos personas a los pies de cristo pero dice la palabra de dios que ellos le rogaron miren en el versículo 32 y le trajeron un sordo y tartamudo dice la biblia y le rogaron o hermanos qué importante es que nosotros no sólo invitemos personas a venir a la iglesia sino que roguemos por ellos todos los días hermanos qué bello es un cristiano que el sábado por la noche está de rodillas rogando por sus invitados pidiéndole señor tengo a alguien mañana y lo único que necesito es que tú obres en la vida de él que le ayudes en su problema que supla su necesidad y dice la biblia que eso fue lo que pasó en esta ocasión aquellos que lo trajeron le estaban rogando rogándole al señor hermanos y qué poderosa es la oración hermanos qué poderoso es cuando nuestro señor mete la mano cosas pueden pasar dice la palabra de dios que eso sucedió en esa ocasión y se llevó a cabo el milagro y mire lo que vamos a aprender tres cosas breves aprendemos esta mañana la primera la más importante de todas semanas es qué importante es el hacer las cosas a la manera de dios a la manera de él hermanos los milagros hermanos este a del señor todos fueron hechos para ayudarnos hermanos y enseñarnos a confiar en él pero vamos a aprender esto los amigos del sordo y tartamudo estaban convencidos hermanos de que jesús podía y quería sanarle a él y mire hermano el señor quiere salvar las almas él puede hacerlo él quiere hacer milagros y puede hacerlos ellos estaban convencidos de eso pero cometieron un error cuando traen a su compañero a los pies del señor le habían rogado pero ellos querían decirle al señor cómo hiciera el milagro y es un problema hermanos grande en la vida del ser humano que no confiamos en dejar a dios hacer las cosas como él las va a hacer queremos nosotros hermanos imaginamos nosotros como él debería de hacer las cosas como él debería de obrar como él debería de derramar su poder cuando nuestro trabajo es depender y confiar en él y dejarle a él hacer como él quiere hacer pues él es el que sabe todas las cosas y ellos llegan y se acercan al señor y cuando le traen aquel hombre con aquella necesidad no podía este hablar no podía escuchar y lo traen le dicen señor versículo 32 y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima quizás ellos habían visto al señor hacer milagros quizás ellos escucharon en el pasado del señor haciendo milagros y le dicen señor te lo traemos para que le pongas la mano encima para que los sanes le estaban pidiendo ellos hermanos dios no necesita queridos hermanos que le digamos a él cómo hacer las cosas él es soberano él es dios eso nos ayuda a recordar allá en segundo libro de reyes mire vamos a segundo libro de reyes capítulo 5 y dice la palabra de dios ahí en segundo libro de reyes capítulo 5 encontramos ahí la historia hermanos de un leproso y dice la palabra de dios en el capítulo 5 del segundo libro de reyes y el versículo 10 entonces dice la palabra de dios ahí en el capítulo 5 versículo 10 del segundo libro de reyes entonces eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio hermanos este hombre estaba leproso se estaba muriendo en vida a los leprosos se les caían las orejas se les caía la nariz los dedos se les caían bueno él se estaba este literalmente a pudriendo en vida y él necesitaba que alguien le ayudara urgentemente y llega con el profeta de dios y el profeta de dios le dice lo que tenía que hacer le da la instrucción pero dice en el versículo 11 y namán se fue enojado como pastor por 16 años hermanos me ha tocado ver a personas que literalmente dios les dice la solución a su problema dios les dice lo que se necesita para que se arregle pero cuando lo escuchan hermanos se van enojados yo me pongo a pensar la vida de este hombre dependía de esa instrucción hermanos él había probado muchas cosas muchos médicos habían sido enviados a él y hoy que se le ofrecía la solución a su problema dice en el versículo 11 y namán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego estando en pie e invoca invocará el nombre de jehová su dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra él se imaginaba hermanos que el profeta iba a salir iba a invocar el nombre de dios iba a poner su mano sobre él y la lepra se iba a ir yo me imagino que namán miraba mucha televisión hermanos no es diferente a nosotros porque el señor va a sanar a ese sordo y tartamudo haciendo algo contrario a lo que los amigos pensaban y viene el señor a la vida de los seres humanos y quiere ayudarles pero cuando los seres humanos escuchan lo que dios le pide al ser humano que haga muchas veces nosotros nos enojamos porque hasta cierta manera tenemos la idea de cómo él puede arreglar nuestra familia de cómo él pudiera cambiar a nuestros hijos de cómo él pudiera enderezar nuestra situación económica o cómo él pudiera aliviar nuestro dolor en nuestro cuerpo pero nunca nos imaginamos que dios hermanos tiene muchas maneras de obrar y a veces nos pone la solución frente a nosotros pero a nosotros no nos gusta no es lo que pensábamos en ocasiones el señor untó lodo en los ojos a un hombre quién se iba a pensar que esas piedras molestas tenían que entrar a lastimar el ojo del hombre para que pudiera ser sanado y no sé cuál sea hermanos la solución a su problema pero una cosa sea el señor la tiene y él va a llegar y va a acercarse a usted y le va a ofrecer la solución a su problema yo le pido esto de favor esta mañana confíe en su palabra acepte lo que él le diga bueno él sabe lo que está haciendo y dice la palabra de dios ahí en el capítulo a este 5 versículo 11 y namán se fue enojado diciendo aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de jehová su dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra abna y farfar ríos de damasco no son mejores que todas las aguas de israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue dice la biblia enojado jóvenes vienen a consultar a su servidor a la oficina no les gusta lo que escuchan adultos mejor ni vienen porque ya saben lo que se les va a decir ni siquiera ni siquiera quieren escuchar porque ya saben ellos yo me imagino que debería de ser así pero ya sé lo que el pastor me va a decir por eso mejor no vamos y le dice la mujer en especial a los varones ándale vamos con el pastor a preguntarle y el hombre dice no no para qué si ya sé lo que me va a decir y dice la palabra de dios hermanos que este hombre se fue enojado versículo 13 gloria a dios por las misericordias de dios que todavía después que nos quiere ayudar hasta nos ruega que tienen tiene tanta misericordia de nosotros que hasta envía personas hermanos que nos ayuden versículo 13 más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuánto más diciendo lávate y serás limpio no te está pidiendo nada difícil primera de juan dice que los mandamientos de dios no son gravosos no es cosa difícil lo que dios le pide al ser humano pero el ser humano tiene que entender que para que las cosas funcionen tiene que ser a la manera de dios él trata hermanos con cada uno de nosotros de forma diferente miren las palabras mismas de cristo mateo 26 39 o si tan sólo nosotros hermanos aprendiéramos y confiáramos en el señor y como el señor jesucristo nos da su ejemplo en mateo 26 39 nosotros hiciéramos lo mismo dice la palabra de dios ahí en el capítulo 26 y el versículo 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo este es cristo dándonos el ejemplo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero dice la biblia sino como tú hermanos el señor quería darnos el ejemplo de cómo nosotros deberíamos de acercarnos a dios mira mi señor yo no entiendo cómo le vas a hacer me imagino muchas cosas he visto cómo has ayudado a muchas personas pero también sé que yo soy yo y mi situación es especial es única porque es lo que tú has permitido en nuestra vida yo te pido que me ayudes pero mi señor y que no sea como yo quiero que sea como tú nuestro dios hermanos no es como el alamos como el ala de los musulmanes un dios demasiado alto para que ellos lo lleguen a conocer bueno nuestro dios es un dios personal él quiere que nosotros entendamos que él nos conoce a nosotros de manera personal regrese allá marcos capítulo 7 miren el versículo ahí donde estamos estamos leyendo el versículo 32 estaban equivocados aquellos que llevaban a este hombre queriéndole decir al señor cómo hiciera el milagro y dice el versículo 32 y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que que le pusiera la mano encima y tomando le dice la biblia aparte de la gente el señor quiere quiere hermanos sentarse con nosotros agarró a ese hombre y lo tomó de la mano y le dijo ven ven conmigo aparte de la gente señor el dios que tenemos hermanos es un dios personal que conoce nuestras necesidades que se complace de nosotros hermanos y su método siempre será el mejor de todos los métodos desde adán hasta el amén de apocalipsis hermanos mientras que haya humanos en la tierra el método de dios es el mejor si la humanidad dejara ya un lado tanta religión y tantas cosas que se inventan para escribir y tantas cosas que le enseñan a la gente y se pusieran solo a seguir el método de dios muchos serían salvos ya hermanos en este tiempo habría menos personas en el infierno hermano menos familias estarían sufriendo si sólo siguiéramos el método de dios si sólo hiciéramos caso a lo que él dice el problema del ser humano es ese que prefiere seguir haciendo las cosas como él se imagina de confiar en lo que dios dice mano está en juego a veces lo más sagrado que tenemos nuestra vida nuestra familia nuestra iglesia tenemos que entender hermanos que es importante en confiar en lo que él dice él sabe lo que está haciendo su método siempre será el mejor mire el versículo 33 y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él usted se imagina usted le está pidiendo a dios por un milagro llega a la iglesia de repente alguien se acerca a usted y le mete un dedo en la oreja muchos de los que son de guanajuato de jalisco de lugares donde la gente no se raja ya estarían listos para pelear imagínese que alguien le escupiera y usted viene todo el camino con su esposa diciéndole señor ocupamos un milagro señor venimos a la iglesia a ver si el mensaje de esta mañana nos da la solución al problema usa tu siervo te hemos rogado toda la noche que el mensaje de esta mañana nos diga que tenemos que hacer para que se arregle la situación en la vida de uno de nuestros hijos queremos que salves un familiar nuestro señor hay algo que podemos hacer y llega usted a la iglesia bien espiritual bien contento y alguien le escupe le mete el dedo en la oreja y usted lejos de decir señor que estás haciendo se enoja como una man que crees hoy que veníamos tan espirituales y nos regañan desde el ujier nos regaña el pastor nos regaña es que queremos es que nosotros imaginamos que va a bajar del cielo la varita y va a decir si aquí está lo que me estás pidiendo te lo entrego y lo que pasa es que vemos mucha tele manos y leemos muy poco la biblia porque si leyéramos la biblia miraríamos mira el señor le metió el dedo en la oreja no le quería sacar la cerilla quería tratar con ese problema de acuerdo a lo que la persona necesitaba le mete el dedo y le toca y dice la palabra de dios en el versículo 33 y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y se veía que no dice el dedo dice los dedos y escupiendo tocó su lengua una escupida y después le tocó la lengua pastor eso como que esos métodos oh hermanos el señor a veces tiene que usar métodos porque somos tremendos nosotros él nos conoce él sabe hermanos de qué pie cogeamos él sabe hermano dónde nos aprieta el zapato y él sabe dónde dónde necesita trabajar pero la gente se imagina muchas cosas quiere venir a la iglesia y pensar que dios va a hacer maravillas como en la tele y llega a la iglesia y le dan una predicación fuerte y la gente se ve enojada y hasta hablando mal de la iglesia a veces y yo me imagino hermano como aquel como aquel hombre manso tierno y humilde que cuando estaba en aquella corte le golpearon en la cara y él dijo hombre por qué me golpeas si sólo te estoy diciendo la verdad y dice la palabra de dios queridos hermanos que el señor comenzó a tratar con él aparte de una manera especial dice el hermano hace un momento un día me invitaron a mí a la iglesia y dios trató conmigo hermanos un día me invitaron a mí y dios trató conmigo de una manera personal que no había duda hermanos que no era el hermano que me estaba hablando no era el pastor que me estaba hablando hermanos era alguien que sólo sabía lo privado de mi vida yo volteé al cielo hermano dije señor que está pasando y era dios querido hermano tratando conmigo y yo le había dicho señor si hay otra vida yo la quiero señor si tú me pudiera socorrer ayúdame y el señor comenzó a trabajar en mi vida pero créanme lo bueno a veces hace cosas que uno no entiende pero no es necesario entender lo que él necesita es que confiemos en él y él comenzó a trabajar dice el versículo 33 y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escopiendo dice la biblia tocó su lengua y me encanta el versículo que sigue manos mire lo que dice la biblia en el versículo que sigue o manos tenemos que entender manos ahí que con nuestra necesidad que tenemos hay un dios que se complace en ayudarnos no vamos a ir allá por el templo necesito acabar a tiempo hermanos pero miren la carta a los hebreos capítulo 4 no vaya ya versículos 15 al 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza él sabe lo que sentimos él sabe lo que nosotros necesitamos hermanos él está listo dice la palabra de dios en el versículo 16 acercados pues confiadamente al trono de la gracia para que hayáis gracia para el oportuno socorro para que te ayude a tiempo él te quiere ayudar acércate a él el versículo que sigue dice manos ahí el versículo 34 y levantando dice la biblia los ojos al cielo gimió dice la biblia y le dijo éfata es decir se abierto segunda cosa hermanos que tenemos que entender la primera acuérdese hay que hacer las cosas a la manera de dios si queremos que él haga algo él nos va a decir cómo lo tenemos que hacer si usted está aquí esta mañana y dice pastor si yo muriera hoy no sé a dónde iría el señor le enseña una manera de cómo usted puede ir al cielo si tan solo usted hace lo que le pide que haga a su manera y es sencilla es fácil él ya lo hizo todo él ya pagó el precio sólo le quiere dar un regalo esta mañana recibalo y lléveselo bueno es lo mejor que puede hacer y dice la palabra de dios ahí que levantó sus ojos dice la biblia al cielo segunda cosa que tenemos que recordar hermanos es siempre de dónde es donde viene todo en especial lo imposible todo viene del cielo hermanos que voltear arriba y saber que si algo va a pasar tiene que venir de allá hermanos del lugar donde vienen todas las cosas marcos capítulo 6 versículo 39 dice la palabra de dios marcos 6 39 está el señor ahí para hacer la alimentación de los cinco mil y dice en el versículo 39 y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde Y les recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron Dice la palabra de Dios hermanos que él agarró ese pan y miró al cielo Para que nosotros entendiéramos hermanos que si algo va a pasar ocupamos la ayuda del Señor Tiene que venir del cielo Y él voltea al cielo hermanos dice la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 1 versículo 17 Mire Santiago 1 17 Santiago capítulo 1 y el versículo 17 dice la Biblia toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende dice la Biblia de lo alto Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación El cual permanece igual por siempre Que bueno que su palabra no cambia Que bueno que nuestro Dios no cambia Su método es el mismo para Adán Y para todos los seres humanos de la historia Inspira hermanos el que no cambia confianza Todo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Nabucodonosor escribe en el libro de Daniel capítulo 4 Que el que gobierna en esta tierra se encuentra allá arriba hermanos Y si nosotros queremos que algo pase aquí Debemos entender hermanos que es necesario voltear allá arriba y decirle Señor Necesito que tú me ayudes Y estoy dispuesto a hacerlo a tu manera no a la mía Aunque no sea lo que yo esperaba Aunque no sea como yo me imaginaba Pero si eso va a solucionar mi problema Me encanta que en ese mismo capítulo de Marcos Se encuentra aquella mujer que le digo Señor No importa si la migaja está debajo de la mesa Encima de la mesa, en medio de la mesa Eso es lo de menos Sana mi niña No importa si me consideran como me acaba de llamar Le llamó hermanos ahí perrilla Eso es lo de menos Necesito que sanes a mi niña Que esa actitud tuviéramos hermanos nosotros los cristianos De traer a las personas a Cristo Pero como los vamos a llevar a un lugar que ni nosotros conocemos Porque no hay una relación personal de nosotros con Él Rara vez nos apartamos con Él A estar a solas con Él Y decirle Señor Solo déjame saber que estás aquí Para poder traer a alguien en necesidad a ti Porque esa es la voluntad de Dios Que sus discípulos trajeran al perdido Al necesitado Al oprimido Para que Él lo rescatara y lo ayudara Salmos capítulo no vaya ya 121 versículos 1 y 2 Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo el cielo y la tierra Y levantó los ojos el Señor al cielo Él era Dios Él no necesitaba hacer eso Pero nos quería dejar el ejemplo a nosotros Haz las cosas a la manera de Dios No se te olvide de dónde van a venir las cosas Tienen que ser de Él Oh hermanos Mi esperanza no está en las personas Mi esperanza no está en la religión Mi esperanza no está en el gobierno Nuestra esperanza debería de estar en el Señor Y levantar los ojos al cielo y decir Se escucha guerra Rumor de guerra Pero todavía el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente No importa cuántos caigan a un lado o al otro Si estamos con Él No hay problema hermanos Pero el cristiano está tan enfocado en la tierra Todo lo que ve es tierra Y como la mujer encorvada que se encuentra ahí mismo En uno de los evangelios No puede levantar su mirada al cielo Y entender que hay un Dios Que puede ayudarnos hermanos Que lo ha hecho a través de la historia Que quiere que confiemos en su palabra Que le demos a Él el lugar que solo a Él le pertenece La gloria y la honra es solo para el Señor Tercer cosa que quiere que aprendamos de ese milagro Regresemos a Marcos Y terminamos hermanos Mira la tercera cosa Marcos capítulo 7 Y dice la palabra de Dios Ahí estamos en Marcos capítulo 7 Miren el versículo hermanos 36 Hay que hacer las cosas a la manera de Dios Hay que darle a Él hermanos El lugar que Él le merece Todo desciende de lo alto Dato número 3 Hay que obedecer A lo que Él nos pida que hagamos Voy a repetir otra vez eso Hay que obedecer a lo que Él nos pida que hagamos No es difícil decir estoy de acuerdo con todo esto Yo estoy de acuerdo con todo lo que Dios dice No es difícil reconocer que todo Viene de Dios Lo difícil es cuando Él te dice Ahora te voy a pedir que hagas algo Vas a regresar y te vas a zambullir siete veces ¿Cómo? Miren lo que les manda en el versículo 35 Gloria a Dios por eso Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba dice la Biblia bien Versículo 36 Y les mandó Que no lo dijesen a nadie Pero cuanto más les mandaba Tanto más y más Lo divulgaban Este es el problema hermanos De por qué no hace más cosas Entre nosotros Él manda una cosa y parece que oímos al revés Yo creo que en la gran comisión Dios nos hubiera dicho Te voy a decir un secreto Pero no le vayas a decir a nadie Cristo murió por todos los pecadores No les digas que se acerquen a Él Por favor guárdalo para ti solo Nos hubiera dicho así hermanos En vez de decirnos ir y predicar el evangelio Nos hubiera dicho no le digas a nadie Y yo creo que hubiéramos sido más obedientes En el capítulo 1 de Marcos Sana a un enfermo ahí Le dice no le digas a nadie Y sale a decirle a todos Mira no es que te quiero contar Pero nomás es para que ores Y somos rápidos para llevar la información hermanos Más rápidos que el internet El chisme hermanos Es más rápido que todo eso Hay unos hermanos ahí en nuestra iglesia Que hace años me decían Pastor ore por nosotros para que Para que Dios nos dé hijos Yo era nuevo en aquel entonces Ahora si alguien me pregunta eso Ya no voy lejos Le pregunto y para que los quieres A ver ven para que los quieres Porque les pregunto eso pastor Porque hay muchos que estaban pidiendo Y hoy que los tienen ya no los quieren Y venían y pastor ore por nosotros Para que Dios nos conceda niños Les da Dios dos preciosos niños Una de ellas hermanos Pianista Toca instrumentos Semana tras semana De tiempo en tiempo Pastor necesito hablar con usted A ver hermano Venga se vamos Nos sentamos con la pareja Ya no se que hacer con esos muchachos Pasan unos dos tres meses Otra vez pastor necesitamos hablar con usted Ya no se que hacer con esos muchachos Ya llegó un punto donde los ve Les digo no 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 ya sea que vienes La primera vez me senté Y les abrí la Biblia Les dije como que no sabe Que hacer con ellos Tiene que educarlos Tiene que enseñarlos Criarlos En la disciplina Y amonestación Del Señor Y tiene que darles Un buen ejemplo Y si ocupa más Le puedo decir más cosas Que Dios manda que haga con ellos Pasan dos meses Y dice ay pastor No sé que hacer Como que no sabe No usted si sabe Lo que tiene que hacer Que pasa es que no quiere obedecer Cristianos van a venir Toda la vida a la iglesia Y no va a poder Dios obrar Como quería en sus vidas No porque él no pueda No porque no tengamos Información de que hacer Porque no queremos obedecer No queremos hermanos Hacer lo que él nos manda Que hagamos Miren el testimonio de la gente En el versículo 37 Para ir terminando hermanos Y en gran manera Se maravillaban Diciendo bien Lo ha hecho todo Y claro que nuestro Dios Todo lo hace bien hermanos Dice Génesis capítulo 1 Versículo 31 Y dio Dios Todo lo que había hecho Y hay aquí que era bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana El día sexto Dios todo lo hizo bien hermanos Pero el pecado El pecado del hombre Lo echó todo a perder Él lo hace todo bien Y el pecado Lo destruye todo Es allí donde aparece El Señor Dispuesto a devolver La belleza del Señor A nuestras vidas Él quiere sacar hermanos Esas cosas Que han sido dañadas Por el pecado De nuestras familias Él quiere venir Y restaurar hermanos La familia Para que fuera Lo que él quería que fuera Un pedacito del cielo En la tierra Para que se pudieran gozar Hermanos Como dice el sabio Salomón En Eclesiastes Todos los días De su vida Que Dios les da Debajo del sol Gozando y comiendo Con sus seres queridos Pero el pecado hermano Afecta a las familias Y el Señor Quiere venir hermano Y arreglar Y devolver la belleza A lo que él creó Porque todo lo que Él hizo es bueno Dios quiere ayudar A los niños Y restaurar Esa infancia Que ha sido interrumpida Por el pecado Sanar esas heridas Y devolver La belleza De la infancia A un niño Dios quiere Que el joven Se alegre Como dice Eclesiastes En su juventud Y restaurar El daño Que el pecado Ha hecho En la vida De tantos jóvenes Aquí está viendo A uno Que venía pensando Hermanos Que no había remedio Para esta vida Por tantos problemas Hasta que el Señor Llegó a nuestra vida Y me hizo ver Mira lo bello Que es la vida Disfruta tu juventud Él quiere hermanos Restaurar Y debe regresar La belleza A nuestras familias A nuestra nación A nuestro mundo El problema Es el pecado Hermanos Él quiere arreglar Hermanos Y restaurar Lo que el pecado Ha destruido Pues tenemos que aprender A dejar a nuestro Dios Ser Dios En nuestras vidas Y hacer lo que Él quiera hacer Como Él lo quiera hacer De la manera Que Él lo quiera hacer Y decir como el mismo Cristo Señor Que no sea como yo quiero Tú sabes mejor Tú sabes mejor Lo que tienes que hacer Oh hermanos A veces nos humilla Como lo hizo Con la mujer cananea A veces toca Nuestro orgullo Uy que si somos Orgullosos los humanos Decía un pastor ahí Pastor Tenga cuidado En nuestra iglesia La mitad es Por lo regular De Guatemala La otra mitad Mexicanos De otras nacionalidades Pero es mitad y mitad Y me dice un pastor Tenga cuidado Con los de Guatemala Pastor Porque ellos Si usted les falla No lo perdonan Yo le dije Los de Guatemala Este no conoce Los mexicanos Están peor El problema Es con el ser humano Así somos Buenos para juzgar A otro Pero que nos toquen Un caballo A nosotros Somos bien sentidos Ni aguantamos Nada hermanos Aprendamos A dejar a Dios Ser Dios En nuestras vidas Él no ocupa Nuestra ayuda Él solo ocupa Nuestra obediencia Él no ocupa Que le digamos Cómo Él ocupa Que hagamos Caso A lo que Él nos está Diciendo Cuando da la parábola De la viuda Y el juez injusto Ahí dice ¿Acaso Dios Se tardará En responderle A los suyos? Pero al final De esa parábola Dice así De ese pasaje Pero cuando el Señor Venga ¿Tú crees que Hay fe en la tierra? Alguien que clame A él Del día y de noche Todo el tiempo Diciéndole Señor No solo te estoy pidiendo Por esta necesidad Pero te estoy pidiendo Señor Ayúdame a aceptar Lo que tú me digas Que haga Si tú me pides así Así lo voy a hacer Si me dices Siete veces Con gusto Me zambullo Siete veces En el río Más sucio Aunque haya más limpios Allá en mi rancho Pero si eso es Lo que tú me has mandado Yo voy a confiar en ti Esta mañana La palabra de Dios Dice ahí en la carta A los romanos Que todos somos pecadores La Biblia dice Que la paga del pecado Es la muerte Condenación eterna En el infierno Separación eterna De Dios Pero también dicen Romanos 5,8 Que Dios nos amó tanto Que mostró su amor Dando su vida Por nosotros Ahí en la misma carta A los romanos Dice que cualquiera Que quiera solo Abrir su corazón Y creer en él Y confiar en él Él le da la vida eterna Pero yo pensaba Pastor Si todos pensábamos Pero deje que alguien Le enseñe con las escrituras Hoy Como usted puede Llevarse el perdón De pecados Y la vida eterna Hermano Hermana Que está aquí Que está pidiendo Por un milagro Dígale al Señor Señor Yo estoy dispuesto A hacer lo que me digas Si es ir a pedirle Perdón a aquella persona Que no soporto Ni en pintura Porque la última vez Que leí por ahí Decía que si No arreglamos Esos asuntos Nuestra oración No es escuchada Y no es que Dios No pueda Es que Dios Ya nos dijo Lo que tenemos que hacer Pues no queremos Andamos como el Namán Bien enojados Cristianos Bien enojados Hermanos Jóvenes Que no están de acuerdo Con lo que Dios Les dice Aun cuando tienen Un Dios Que pudiera Transformar Sus familias Podría transformar Cualquier cosa Hermanos Que es difícil Para Dios Pero llegan Otros hermanos Y preguntan Pastor Hermanos ¿Para qué lo quieres? Queremos comenzar Un negocio Pastor ¿Para qué? Contesta nomás ¿Para qué? Porque quieres Que Dios te bendiga Quieres que Dios Te dé lo que necesitas Quieres que Dios Te dé Haga un milagro Y te prospere ¿Para qué? Se queda pensándole Hermano Y me dice Si es cierto Pastor Pues si hermano Ni siquiera sabe Para qué lo quieres Estamos pidiendo A Dios sanidad Y Dios pregunta ¿Y para qué La quieres la salud? ¿Para qué? Te voy a dar La salud ¿Para qué la quieres? Pues para irme Otra vez ¿Para eso? Mejor aquí Te tengo fiel Todos los domingos Porque si Te sano Te vas a ir Echar pelota No pastor Ahora si vengo A orar Todos los días Si Pues Mira lo que te pasó Así hasta yo Dios nos ama Hermanos Mejor dígale Señor Yo hago Lo que tú me digas En especial Si es en privado Allí Méteme Los dos dedos En los oídos Si quieres Donde no hay gente Toca mi lengua O lo que Yo estoy mal Ayúdame Yo voy a ser Como tú me digas A mí Para saber Lo que le dice A usted Va a tener que Pasar un buen rato Con él Y él le va a decir Hermanos Con sus ojos cerrados Nadie mirando Terminamos Hermanos Vamos a orar O que le dice O que le dice O que le dice Gracias.